Buenos días, soy Miguel Gordo. Mi nombre es Joel Tapia, alumno de Salesiano Carabanchel. Y vamos a hacer la práctica de arranque de dos motores con dos relés independientes y paro común. Para ello, nos ha facilitado a nuestro tutor un kit de uso escolar para que podamos lograr nuestra práctica. Para ello, necesitamos un pulsador de paro NC-S1, dos pulsadores de marcha NA-S2 y S3, dos pulsadores, dos relés, dos motores y dos pilotos. Y los dos pilotos o bombillas con sus correspondientes cables. Bueno, aquí vemos en la hoja cómo sería el modelo de circuito que tendríamos que hacer con el programa KD SIMU. Y ahora os voy a enseñar cómo quedaría. Aquí podemos ver que tenemos la corriente positiva y la corriente negativa. Y aquí hemos utilizado todos los elementos que se necesitan en la práctica. Cuando simulamos, al pulsar el pulsador, se nos asciende la bombilla y se nos activa el relé, que hace que también cierre aquí y funcione el motor. Y al igual en esta parte. Si le damos aquí, cortamos y habría que volver a empezar. Empiezo. Empiezo. El NA. ¿Qué es este? Este. No, el otro. No, no. No, no. Ya se ha dicho la rica. Vale, suave. Madre chul que es todo hábil él, tío. Eres estúpido. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.